Imposible creerles que hay razón en la demencia Tú te vas y luego regresas, quieres que te abrace Cuando eso es natural, aviso que algo anda mal Me pides que tome en cuenta todos estos años ¿Y cómo extrañarte si estás conmigo? Solo puedo decirte que... Te ves muy bien, bajo la lluvia del torrion No sé por qué vienes a pedirme perdón Yo sé que estás consciente, yo sé que estás consciente Y si ajeno piensas como yo Estaba por ella que, por mucho la recordé El tiempo se ha marchado y ha vuelto a la vez Quiero mía verte Tengo que contenerme No mirar tus ojos, no Tocar tu pelo ¿Y cómo extrañarte si estás conmigo? Solo puedo decirte que... Te ves muy bien, bajo la lluvia del torrion No sé por qué vienes a pedirme perdón Y sé que estás consciente, yo sé que estás consciente Y sé que piensas como yo Estaba por ella que... 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 Estaba por ella que, por mucho la reclamada Gracias por ver el video.